El gobierno ahorita nos beneficia por este lado, yo porque como vivo aquí en la orilla del río, yo pienso que a mí sí me está beneficiando, porque me está protegiendo. La autorización del Departamento de Defensa para mantener hasta el año fiscal 2020 a 5,500 militares en la zona que incluye la Casa de María de Los Ángeles Márquez en Socorro, Texas. Aquí pasa mucha gente y no sabemos cómo vienen, no sabemos cómo vienen nosotros, pues a veces sí nos da miedo. A lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, no solamente se puede ver esta barrera física, también hay presencia del ejército estadounidense, tropas que fueron enviadas por la administración del presidente Donald Trump, presencia que ha sido notada por los vecinos de Socorro, Texas. Me duele mi bolsillo, porque ellos podrían estar haciendo algo más benéfico para Estados Unidos. Sin embargo, para la patrulla fronteriza, su presencia ha sido efectiva, explicó a la voz de América el agente Mario Escalante. Se ha visto una gran reducción gracias a ellos, ¿verdad? Como en este punto de aquí, donde el año pasado nos podíamos haber estacionado aquí y las personas tú las estarías viendo ahorita cruzar. Entonces, a su momento aquí tuvimos mucha presencia de Guardia Nacional. La presencia de ellos disuadía a muchos de ellos, entonces decían, no, pues no, no vamos a cruzar. Y ese es exactamente el tipo de impacto que queríamos nosotros hacer. Medidas promovidas por el presidente Donald Trump, que María de los Ángeles, quien cruzó esta misma frontera de manera irregular hace 28 años, sigue de cerca. La protección es una cosa, está bien, porque él está protegiendo, ¿verdad? De que no venga gente mala y todo eso, está bien. Yo eso lo miro muy bien, pero como le digo, este, sí, pues son nuestra gente de allá. Y yo sí quisiera que el Charm le diera una, que le diera una chance de que ellos vengan a empezar como yo empecé. Deseo que la llevó a buscar ser parte del nuevo electorado que acudirá a las urnas en noviembre. Es algo que quiero hacerme, ciudadana, antes de las elecciones, porque ahorita es muy importante votar. Celia Mendoza, Voz de América, Socorro, Texas. ¡Gracias!